¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os voy a dejar una partida en el mapa de Oregón Donde nos encontramos, bueno, donde me encuentro A una persona que hace una inteada con el montaña La caga de una manera que yo digo Tío, ¿Cómo se puede intear tanto con montaña? ¿Sabes? Así que, nada, espero que disfrutéis de la partida Ya os digo que no iba a subir esta partida Pero por esa cagada que hizo el montaña Tío, ¿Pero cómo ha podido hacer eso? Vaya tela Dejadme en los comentarios si vosotros habéis hecho Alguna cagada tan gorda con montaña Que sea parecida así A la que vais a ver a continuación en el vídeo y tal Pero es que, vamos, es lo que te digo Una inteada bien gorda además, ¿eh? Así que, nada, espero que os mole mucho el vídeo Ya sabéis, sorteo abajo en la edición Quedan menos de 7 días Un YARPAS totalmente gratis Participa abajo en la edición Disfrutad del vídeo, adiós Voy a ir ruseando el lío por atrás, creo, ¿eh? Uy, salvo el gato Voy a poner y todo Me da mucha pena Gracias, amigo Buena, voy Buena One more, more Pero sean ya puntos muertos Buena Te cojo pachillo Te cojo pachillo Me lo aguanto Bien conmigo, principal Me lo aguanta Tengo otra manera en eco, ¿vale? Sí, sí, sí Equipo atacante eliminado Misión completada Pip, pip, pirip Mira, la de balas que me ha fallado el pack No es ni normal, tú ¿Qué the fuck? Buena Cerro, tío Recargo el arma Recargo el arma Recargo el arma Recargo el arma No, están puchando por atrás, supongo, ¿no? Sí, vamos a usar el window, ¿ok? Buena ¿Una conmigo, dentro? Aguanta Buena ¿Una conmigo, dentro? Están en master, ¿no? Uy, vale Buena Buena, usar el window Buena, nice Último está en armería ¿En la última armada? ¿Para? No sé Dale, dale Distunia, distunia Bueno Que justo era así que era el espacio No podía, distunia Dale, dale Estaba bajando Buena, bueno Pip, pip Y mi trope volando Nice Muy bien, oye Estamos haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí Me ha roto bastante segura Fíjate, he decidido primero Decíselo a mis compañeros En plan de Oye, que está dentro, ¿sabes? Antes de que dispararle Más que nada Porque esas milésimas de segundos Que yo tardo en dispararle Con todo el mundo que venga A decir tonterías, cosi O quien sea el mod Quien esté para afuera Eseco Main Echo desde la beta O sea, Pablo Main Echo, joder Hace unos días Estaba con Main Montaña Cambia mucho Exacto Yo los Main Los cambio por semana Así no se me acaban los vídeos Mi nuevo Main Todas las semanas Voy a hacer una nueva serie Llamado Mi nuevo Main Tal cual ¿Cuántos miembros hay, Pablo? Hay nueve, hay nueve Buena, Mateo Cuando hago eso Es súper obvio Porque se ve Toda la silueta Cuando puse el de montaña Es en plan, tío Mi primo Que es medio Sordo, ¿sabes? No me ve Decer que me jete de lejos Sabía que Eso gordo Aunque estuviera así en negro Era montaña, ¿sabes? Pero está guay Está divertido Buenas, TCR Antes estaba cogiendo A Ivana En personalizadas y tal Estaba utilizando la berin Y realmente era malísimo Con la berin, ¿no? No lo van coña Se le suele quitar la mira Para que tenga menos record Yo lo voy a probar Puede ser Habrá rotaciones equipadas aquí, Pablo Es verdad Que soy otro Y ni me doy cuenta aquí Vale, voy a poner esto en Z No, realmente ¿Rienta reforzaré esto? No sé, bro ¿Rienta reforzaré esto? Siguiente vídeo, Pablo Tiene montaña Vale Os he visto que no había Tiene otra bomba Tiene un par de alto Tiene un par de alto Sí Vale Vale Que iba a pegar un terro en la cabeza Dime si hay alguien en la ventana Pequeando, ¿verdad? Eh... Ventana nada Puerta 1 ¡Qué bueno! ¡Oy! ¡Hostia! ¡Qué suerte que he tenido! Colgado ¡Te abre, Melo! ¡Te abre arriba! ¡Te abre arriba! ¡Melo! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Tiene otro también aquí abajo, tío! ¡Puebla la cabeza! ¡Puerte! A ver, está en arriba Está en arriba Me muevo ¡Eh! ¡Por arriba! ¡Vac! ¡Joder! La calle Le he visto la cabecita ¡Tonto, tío! Demasiado agresivo Estoy jugando No tengo que jugar así Con eco ¡Coño! Estoy quedando en el posicionado ¿Vale? Dime que van tus bandys Por tu madre ¡Dé! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Pisada! ¡Son master! ¡Atención! ¡El enemigo ha encontrado una bomba! ¡One jab! ¡One pick! ¡Nice! Vale, deja por el montaña si querés, Pablo Está en cocina Agonda, agonda Chilli, agonda Vale, está presionado Está con el Jägger Ves, ves, ves En la esquina, ¿vale? A tope, a tope Voy Oh, eso es Estaba trampilla, ¿no? Sí Se le ha compilado Se le ha compilado Lama No, es ¿Cómo coño lo ha matado? ¿Se ha atravesado en montaña? No, es que en montaña Mira, mira, mira Es que en montaña Es el retrasado Mira, mira Ese Créeme Créeme Que no se ha visto en mi guía ¡Hoy, tío! Tremendo cono Con el montaña, bro ¿Quién hace eso? Hostia ¿Se ha quitado el escudo por la cara? No, pero ¿No se ha quitado el escudo? No, no Se ha quitado el escudo No, no La ha dado la tecla La quita el escudo Hostia Yo es que lo he visto Tampoco de muchos personajes Luego me he comprado más personajes Unas Tremendo subnormal, bro Yo he visto Como que el tío No estaba ni puesto Delante la puerta Como que estaba súper inclinado ¿Sabes? Que el tío, claro Va a pasar por todo su lado En plan Pues muy buenas tardes Tremendo poco Ya, ya, ya Ya, ya Ya, poco Full support Nada, que tengo que decir Que ha sido un fallo, bordo mío Estaba siendo más agresivo ¡Luca! Gracias por la sub Amigo, te amo Realmente he paniqueado Bueno, paniqueado no Porque realmente iba por la gente O sea, no iba a Uy, no, no Iba a matar He visto una cabeza arriba De hecho, era la Kali Y cuando he querido matarla Ya, ya, ya El pixel es normal Ahí lo Lo asumo Ahora vamos ya Sofía es mi preferida de ataque, bro El de ustedes Yo no tengo preferida, por ejemplo Vale, pues se han creado uno Vale, pues se han creado uno Con el día más ganáis Sí, pero eso sí Seguro parece Seguro parece No, no, no sé Abajo no están Abajo no están ¿No? Vale No, no, no Tengo yo un drone abajo Está arriba Aquí, ¿lo qué? Pues ve directamente No, 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 no No sé, realmente ¿Está con las ondas? Eh Eh, pues no ¿Ah, tío? La verdad No sé Está todo inhibeo, tío Está, está de tono Vale No la jugáis Voy a jugarla juntos Creo que Estoy a un pavo ahí con la escopeta Es el smoke Espera que se asume Nah, no No creo que se asume No, no No, no se va a asumar Por lo menos de la izquierda 100% Porque el Maverick Le está joledando Y no está ahí A ver, te doy info ¿Para dónde se lleva el drone? El puto Maverick, ¿no? Mara mía, tío Laiku está puseando por blancas Ya está arriba de blancas, Laiku No, sí Tengo que ir por el drone ¿Dónde está? 40 segundos ¿O en el drone principal, tío? ¿Uno en ático? Vale ¿Dónde está? Eso es Mira Bueno, ahí, fómalo Ese era el pavo El otro niño Creo Está a la derecha Me dio El Maverick no sé qué hace, bro Está el niño, bro Planta, bro ¿Disfray el planting? Bueno Tres El Maverick me estaba poniendo nervioso ya De cómo estaba jugando Y yo Le ha mao Y como tampoco decía ninguna info No hablaba Sí, sí, sí Le ha mao Keep out Bueno, que tiene que tener que pegar así De repilón Bueno, bueno Venga, va, pues Dijo Según yo Es ático Ático Te lo he dicho yo A ver Me suena, realmente digo Pero no sé No, no No sé